¿Desde a qué hora tienes esperando a tu banda favorita? Desde las 5 de la Junta. ¿Ya pasaste? Ya. ¿Qué sentiste? Muchísimas felicidades. Yo sí lloré. Me quedé sin voz. Enséñame tu... Ya se despistó. ¿Desde cuándo eres seguidora? Desde hace un año. Bueno, chicas, ¿qué han sentido al estar cerca de su banda favorita? Mucha emoción y tristeza. No hay que saber que ya no nos vamos a volver a ver dentro de un tiempo. Pero triste. Al menos le pedimos ya regalos. ¿Por qué? Les dimos unas cartas donde les expresábamos lo que sentíamos por ellos. Bueno. ¿Qué más sintieron? ¿Qué les dieron? Me dieron un beso. ¿Muchos besos? Y sonrisas.